¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quiénes son? El aso destia te obliga a revelar la verdad. Dime ya quiénes son. Somos un pequeño grupo de terroristas reaccionarios. El pecado ha traído esta plaga de alienígenas. ¿Por qué los rehenes? Llegas tarde. El conteo ya comenzó. En unos minutos, cuatro manzanas... Mientras el mundo observa. ¡Ya! ¡Cállense! Esta es la esperanza de la humanidad. Adiós del mundo moderno. De vuelta a la edad de la oscuridad. Y la seguridad del sagrado miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! Esto hubiera terminado rápido, pero... ¡No! 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 No creo lo que veo. ¿Tú qué eres? Una fiel creyente